La Fundación Repsol y el Ayuntamiento de Puerto Llano colaboran en la sexta plantación escolar que tendrá lugar el próximo 6 de abril aquí en la Ciudad Minera. El Ayuntamiento de Puerto Llano y la Fundación Repsol trabajan juntos en una iniciativa destinada a cuidar las zonas verdes de la Ciudad Minera y a concienciar a los ciudadanos, sobre todo a los escolores, del buen mantenimiento del medio ambiente. Por sexto año consecutivo, el viernes 6 de abril se celebrará la sexta edición de plantación escolar. Los alumnos de quinto de primaria de todos los colegios de Puerto Llano plantarán 80 árboles y 1.900 arbustos. La zona escogida este año para la actividad será el Corredor Verde. Queremos conseguir dos objetivos. En primer lugar, recuperar y embellecer zonas de espacios urbanos. Y en segundo lugar, queremos también sensibilizar a los escolares a que respeten y colaboren también a plantar y a ser jardines por un día en este espacio verde. Este año vamos a plantar cerca de un centenar de árboles. Los árboles concretamente son arces campestres y almeces, que son dos especies que conocemos bien en Puerto Llano y que se adaptan bien a la climatología y al suelo que tenemos aquí. Aquí están y cerca de 2.000 arbustos. El tema de los arbustos también es que si fueran todos árboles, lo que plantaran los niños, aunque es el día del árbol y es una plantación de árboles, no tendrían la oportunidad de tocar la tierra, de ponerse los guantes, porque los árboles los tienen que ayudar los jardineros a plantarlos. Entonces también con los arbustos los chavales pueden ensuciarse y disfrutar un poquito más de la actividad. Actualmente hay 16.000 árboles en Puerto Llano, cifra que se incrementará después de esta actividad, que además será una oportunidad para insertar a personas con discapacidad al mundo laboral. El subdirector de Personas y Organización del Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano, Francisco Castro, ha recordado que esta plantación escolar contará también con la colaboración del Centro Especial de Empleo y Fundación Fuente Agria. También se enmarca dentro de nuestro proyecto de insertar personas con discapacidad al mundo laboral. En definitiva, unas jornadas enmarcadas dentro del programa Quíreme, que sin duda serán la inversión de futuro para todos los escolares de Puerto Llano. Esta es una actividad, como decimos todos los años, de sensibilización ambiental, para que los chavales aprendan a cuidar el medioambiente urbano, para que cuiden también a la ciudad. Viene muy al pelo la campaña que tenemos ahora de civismo, que estamos desarrollando, que conocéis, de Quíreme. Esto es para que los chavales también quieran a la ciudad, a través de los árboles que van a plantar y los arbustos. Pero también esto es una inversión de futuro. Los chavales se van a ir a su casa con la mochila cargada de responsabilidad sobre el cuidado del medioambiente. Los chavales se van a ir a su casa con la mochila cargada de responsabilidad sobre el medioambiente urbano. Los chavales se van a ir a su casa con la mochila cargada de responsabilidad sobre el medioambiente urbano. Los chavales se van a ir a su casa con la mochila cargada de responsabilidad sobre el medioambiente urbano. Gracias por ver el video.